Cada quien en la calle que le corresponde barriendo, recogiendo la basura, que bonitos carritos que usted, ahí pueden guardar sus cosas personales. Nos da mucho gusto que el gobierno de la Ciudad de México, mostrando pues un espíritu de apoyo social y de servicio a la ciudadanía, de manera especial en Perluciano Carranza, haya comprado estos carritos. Aquí están. Perluciano Carranza Bueno pues, acto seguido, el jefe delegacional y los funcionarios que ostentan una bandera, les van a dar otro banderazo también para que salgan las patrullas. Es smart que mencionaba el jefe, ahogadas a las que ya están en servicio en el sector Jardín Balbuena, porque dado su tamaño tienen la posibilidad de hacer recorridos por esos callejones, por esos pasillos. ¡Eso es mi servicio a partir de este momento! Ya han salido las patrullas también y el jefe delegacional acompañado de todos los integrantes del presidio van seguramente a hacer un recorrido en frente de los estados más carritos que se van a trabajar desde hoy. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.